Hola, ¿cómo están? Sé que este es un momento difícil por el cual está pasando la humanidad y a mí me ha parecido muy genial todo lo que han hecho los artistas uniéndose para amenizar un poquito más esta situación porque que el arte nos siga uniendo, ¿cierto? Así no podamos abrazarnos, no podamos tocarnos, no podamos vernos pero el arte sigue ahí, presente Entonces hoy quiero regalarles un cuento que me parece muy bonito y pues no lo voy a decir exactamente como es pero me parece muy lindo Se llama Nada, de Patrick McDonnell Hoy es un día soleado y el gato morro quiere regalarle algo a su amigo conde Pero, ¿qué podría regalarle? Tiene un tazón de comida, tiene una cama cómoda, un juguete Lo tiene todo ¿Qué se le puede regalar a alguien que lo tiene todo? Nada Morro le regalará nada Pero, ¿en este mundo lleno de cosas y de todo? ¿Dónde podría encontrar la nada? Morro siempre escuchaba decir a su madre decir nada para ver en el televisor pero siempre había algo bla, 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 bla Morro escuchaba decir a sus amigos nada para hacer pero siempre estaban haciendo algo Morro escuchaba decir a su padre después del supermercado no encontré nada ¡Claro! La nada estaba en el supermercado supermercado Morro corrió rápido al supermercado buscó por todos los pasillos pero no encontró lo que buscaba así que regresó a su casa y se acostó en su almohadón como suele ser un gato y sin pensarlo encontró nada Corrió por una caja para empacar el regalo pero conde se me parecía algo más grande Corrió a buscar una caja más grande y fue a buscar a conde toc toc hola Morro para mí sí, para ti pero no tenías que regalarme nada oh conde ¿cómo sabía que Morro le iba a regalar nada? ¿nada? sí, nada más que tú y yo entonces Morro y conde se fueron a disfrutar de nada y de todo gracias gracias